Hola, en este nuevo video vamos a discutir un descubrimiento muy reciente del telescopio James Webb donde ha detectado una pluma de agua saliendo de uno de los satélites de Saturno. Este satélite es encelado, ya se conocía esto, pero lo sorprendente fue la magnitud, el tamaño de esa pluma y todo el entorno, una especie de toro, de donut, que crea alrededor del satélite encelado. Soy René Dufar, trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en Granada, en España y aquí les presento estos nuevos resultados. La novedad aquí es la detección a través de la cámara infrarrojo del satélite o del telescopio James Webb donde se puede detectar claramente el satélite de Saturno encelado y la eyección de muchísima agua que tiene a través del polo sur donde habría unas grietas y que permitiría la eyección de este material. La novedad está en la cantidad de agua y la velocidad con la que sale. Aquí podemos ver una fotografía obtenida por la sonda Cassini del satélite encelado y donde se puede observar en la parte sur la eyección de este material que se les puso el nombre a las grietas de garras de tigre. Toda esta pluma de agua provee mucho material a lo que es una especie de donut, de toro que quedaría formando alrededor de Saturno y donde encelado formaría el centro de este donut. Toda la agua esta forma parte o va a terminar formando parte del anillo E de Saturno y mucha de esta agua formaría también parte de los otros anillos del planeta Saturno. Aquí para poner un poquito en contexto tenemos el sistema de Saturno con varios de sus satélites y el satélite encelado y ese toro de material que estaría formando alrededor del planeta Saturno. Esto es parte de lo que es el informe y donde se puede ver el espectro obtenido de esa pluma que está siendo eyectada de encelados y donde se ven esos picos muy característicos de la identificación de agua en el material que está formando o que está generando este espectro. Toda esta pluma que está siendo eyectada de encelados, como usted decía, forma parte o va a terminar formando parte de ese toro que va a proveer material al anillo E de Saturno. Ese material que está siendo eyectado a unos 300 metros por segundo alcanza para llenar una piscina olímpica en unas dos horas más o menos. El 30% de este material queda en ese toro, en ese donut alrededor de encelado y el otro 70% va a formar parte de esos anillos tan característicos del planeta Saturno. Algo de ese material termina por caer en el propio Saturno con una especie de lluvia muy finita. Aquí podemos ver en el contexto general ese toro que está formando o que está siendo formando por el material eyectado por encelado en torno al planeta Saturno. Toda el agua que está siendo eyectada se cree que es salada para poder permitir que esté en forma líquida dentro del satélite encelado. ¿Qué está pasando dentro del satélite para que esto suceda? Hay como volcanes, puntos calientes en la subsuperficie del satélite y unas grietas en la superficie que permiten la salida de todo ese material de agua salada que se congela inmediatamente cuando llega al espacio. Si te está gustando lo que estás viendo no dudes en suscribirte al canal. La novedad de toda esta noticia es la cantidad y el tamaño de esa pluma pero esto ya se conocía la existencia de esta pluma y la existencia de la eyectación de material del satélite encelado. Lo descubrió la sonda Cassini hace ya algunos años, en 2017 y aquí podemos ver un timelapse de lo que obtuvo Cassini de esa eyectación de material. Aquí esta es una imagen real del anillo E junto con el satélite y se puede apreciar cuán azul es ese anillo con respecto a los otros anillos. En esta imagen espectacular donde se ve el satélite y se puede distinguir claramente esa pluma y todo ese material que después termina formando el anillo E alrededor de Saturno. Nuevamente, para ponernos en contexto, aquí tenemos todo el sistema. Estas son imágenes reales obtenidas por Cassini donde se ve los anillos T, C, B, A y F y también la sombra del planeta sobre los anillos. También se ve que en el polo norte de Saturno está en verano y por eso se puede formar ese característico hexágono que tenemos. Y otra característica es que la parte nocturna está siendo iluminada por esa luz difusa que proviene de la luz reflejada en los anillos. Cuando ya vamos a la parte más oscura ya tenemos una noche. Espectaculares imágenes que tenemos aquí. Espero que te haya gustado toda esta información y si te ha gustado no dudes en suscribirte y enviarle este link a todos tus conocidos. Muchísimas gracias.